En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros cristianos somos conscientes de que el viacrucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente, en su pasión y en su muerte. Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón, y sean así origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Y qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde detrás de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movidos cada vez más por este amor, caminar, caminar a través de la vida, imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la indominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo para que siguiéndote en tu último camino sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Reo es de muerte, dijeron a Jesús los miembros del Sanedrín. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice que pocas horas después junto a la cruz de Jesús estaba María su madre y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el vía crucis. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos Negación de Pedro Flagelación Corona de espinas Vejaciones y desprecios sin medida Y todo por amor a nosotros Por nuestra conversión Y salvación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Condenado a muerte Jesús quedó en manos de los soldados del Procurador Que lo llevaron consigo al pretorio Y reunida la tropa hicieron mofa de él Llegada la hora le quitaron el manto de púrpura Con que lo habían vestido para la burla Le pusieron de nuevo sus ropas Le cargaron la cruz en que había de morir Y salieron camino del Calvario Para ahí crucificarlo El peso de la cruz es excesivo Para las mermadas fuerzas de Jesús Convertido en espectáculo de la chusma Y de sus enemigos No obstante Se abraza a su patíbulo deseoso de cumplir Hasta el final La voluntad del Padre Que cargado sobre sí el pecado Las debilidades y flaquezas de todos Los redima Nosotros A la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz Oigamos su voz que nos dice Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Nuestro Salvador Agotada las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación Debilitado por la servidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche En ayunas y sin haber dormido Apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados Las risas y expectaciones del público Jesús con toda la fuerza de su voluntad y empellones Logró levantarse para seguir su camino Isaías había profetizado de Jesús Eran nuestras dolencias Las que él llevaba Y nuestros dolores los que soportaba Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros El peso de la cruz nos hace tomar conciencia Del peso de nuestros pecados Infidelidades Ingratitudes De cuánto está figurado En ese madero Por otra parte Jesús nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle Nos enseña aquí que también nosotros podemos caer Y que hemos de comprender A los que caen Ninguno debe quedar postrado Todos Hemos de levantarnos con humildad y confianza Buscando su ayuda y perdón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Cuarta estación Jesús se encuentra con su Madre Te adoramos oh Cristo Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo En su camino hacia el Calvario Jesús va envuelto por una multitud de soldados Jefes judíos Pueblo Gente de buenos sentimientos También se encuentra ahí María Que no aparta la vista de su Hijo Quien a su vez La ha entrevistado en la muchedumbre Pero llega un momento En que sus miradas se encuentran La de la Madre que ve al Hijo destrozado La de Jesús que ve a María triste y afligida Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor Al contemplar el dolor del otro A la vez que ambos se sienten consolados Y confortados por el amor Y la compasión que se transmiten No es fácil adivinar lo que padecían Jesús y María Pensando en lo que toda buena madre Y todo buen hijo sufriría En semejantes circunstancias Esta es sin duda Una de las escenas más patéticas del Via Crucis Porque aquí se añaden Al cúmulo de motivos del dolor ya presente La aflicción de los efectos compartidos de su madre y un hijo María acompaña a Jesús en su sacrificio Y va asumiendo su misión De corredentora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Quinta estación Jesús es ayudado por el Sirineo Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Jesús salió del pretorio Llevando a cuesta su cruz Camino del Calvario Pero su primera caída Puso de manifiesto El agotamiento del reo Temerosos los soldados De que la víctima sucumbiese Antes de hora Pensaron en buscarle un sustituto Entonces el centurión Obligó a un tal Simón de Siriné Que venía del campo y pasaba por ahí A que tomara la cruz sobre sus hombros Y la llevara detrás de Jesús Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza Pero luego movido por el ejemplo de Cristo Y tocado por la gracia La abrazó con resignación y amor Y fue para él y sus hijos El origen de su conversión El Sirinéo ha venido a ser como la imagen viviente De los discípulos de Jesús Que toman su cruz Y le siguen Además El ejemplo de Simón nos invita a llevar Los unos las cargas de los otros Como enseña San Pablo En los que más sufren Hemos de ver a Cristo cargado con la cruz Que requiere nuestra ayuda amorosa Y desinteresada Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Dice el profeta Isaías No tenía apariencia No tenía apariencia ni presencia Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar Despreciable Desecho de hombre Varón de dolores y sabedor de dolencias Como uno ante quien se oculta el rostro Despreciable Y no lo tuvimos en cuenta Es la descripción profética De la figura de Jesús camino del Calvario Con el rostro desfigurado por el sufrimiento La sangre Los salivazos El polvo El sudor Entonces una mujer del pueblo Verónica de nombre Se abrió paso Entre la muchedumbre Llevando un lienzo Con el que limpió piadosamente El rostro de Jesús El Señor como Respuesta de gratitud Le dejó grabada En él Su santa faz Una letrilla tradicional De esta sexta estación Nos dice Imita la compasión De Verónica y su manto Si de Cristo el rostro santo Quieres en tu corazón Nosotros podemos repetir hoy El gesto de la Verónica En el rostro de Cristo Que se nos hace presente En tantos hermanos nuestros Que comparten de diversas maneras La pasión del Señor Quien nos recuerda Lo que hagáis Con uno de estos Mis pequeños Conmigo lo hacéis Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Jesús había tomado de nuevo la cruz Y con ella cuesta Llegó a la cima de la empinada calle Que daba a una de las puertas de la ciudad Ahí Extenuado Sin fuerzas Cayó por segunda vez Bajo el peso de la cruz Faltaba poco para llegar al sitio En el que tenía que ser crucificado Y Jesús empeñado en llevar a cabo Hasta la meta los planes de Dios Aún logró reunir fuerzas Levantarse Y proseguir su camino Nada tiene de extraño Que Jesús cayera Si se tiene en cuenta Cómo había sido castigado Desde la noche anterior Y cómo se encontraba en aquel momento Pero al mismo tiempo Este paso nos muestra Lo frágil que es la condición humana Aún cuando la aliente El mejor espíritu Y que no han de desmoralizarnos Las flaquezas Ni las caídas Cuando seguimos a Cristo Cargados con nuestra cruz Jesús Por los suelos una vez más No se siente derrotado Ni abandona su cometido Para Él no es tan grave el caer Como el no levantarnos Y pensamos cuántas son las personas Que se sienten derrotadas Y sin ánimos Para reemprender el seguimiento de Cristo Y que la ayuda De una mano amiga Podría sacarla de su postración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús pequeño Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Dice el evangelista San Juan Que a Jesús Camino del Calvario Lo seguía una gran multitud del pueblo Y unas mujeres se dolían Y se lamentaban por él Jesús volviéndose a ella le dijo Hija de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien por vosotras Y por vuestros hijos Añadiéndoles en figura Que si la ira de Dios se ensañaba Como veían con el justo Ya podían pensar cómo lo harían Con los culpables Mientras muchos espectadores Se divierten y lanzan insultos contra Jesús No faltan algunas mujeres Que desafiando las leyes que lo prohibían Tienen el valor de llorar Y lamentar la suerte del divino condenado Jesús sin duda Agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres Y movido del amor a las mismas Quiso orientar la nobleza de sus corazones Hacia lo más necesario y urgente La conversión suya Y la de sus hijos Jesús nos enseña a establecer la escala De los valores divinos en nuestra vida Y nos da una lección Sobre el santo temor de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su santísima madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Una vez llegado al Calvario En la cercanía inmediata del punto En que iba a ser crucificado Jesús cayó por tercera vez Exhausto y sin arresto Ya para levantarse Las condiciones en que venía Y la continua subida Lo había dejado sin aliento Había mantenido su decisión De secundar los planes de Dios A los que servían los planes de los hombres Y así había alcanzado Aunque con un total agotamiento Los pies del altar En que había de ser inmolado Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas En el cumplimiento de la voluntad del Padre Hasta llegar a la meta Y desplomarse Nos enseña que hemos de seguirle Con la cruz a cuestas Por más caídas que se produzcan Y hasta entregarnos En las manos del Padre vacío De nosotros mismos Y dispuestos a beber el cáliz Que también nosotros hemos de beber Por otra parte La escena nos invita A recapacitar sobre el peso Y la gravedad de los pecados Que hundieron a Cristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Amén Y los dolores de su santísima madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Ya en el Calvario Y antes de crucificar a Jesús Le dieron a beber vino mezclado con mirra Era una piadosa costumbre de los judíos Para amortiguar la sensibilidad Del que iba a ser ajusticiado Jesús lo probó Como gesto de cortesía Pero no quiso beberlo Prefería mantener la plena lucidez Y conciencia en los momentos supremos De su sacrificio Por otra parte Los soldados despojaron a Jesús Sin cuidado ni delicadeza Algunas de sus ropas Incluidas Las que estaban pegadas en la carne viva Y después de la crucifixión Se las repartieron Para Jesús fue sin duda muy doloroso Ser así despojado de sus propios vestidos Y ver A qué manos iba a parar Especialmente para su madre Ahí presente Hubo de ser en extremo triste Verse privada de aquellas prendas Tal vez labradas por sus manos Con maternal solicitud Y que ella había guardado Como recuerdo del hijo querido Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Décimo primera estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Y lo crucificaron Dicen escuetamente los evangelistas Había llegado el momento terrible de la crucifixión Y Jesús fue fijado en la cruz Con los clavos de hierro Que le taladraban las manos y los pies Levantaron la cruz en alto Y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra Pendiente de los clavos Y apoyado en una saliente Que había a mitad del palo vertical La parte superior de este palo Encima de la cabeza de Jesús Pusieron el título O causa de la condenación Jesús el Nazareno El Rey de los Judíos También crucificaron con Él A dos ladrones Uno a su derecha Y el otro a su izquierda El suplicio de la cruz Además de ser infame Propio de esclavos criminales O de insignes fascineros Era extremadamente doloroso Como apenas podemos imaginar El espectáculo mueve a compasión A cualquiera que lo contemple Y sea capaz de nobles sentimientos Pero siempre ha sido difícil entender La locura de la cruz Necedad para el mundo Y salvación para el cristiano La liturgia canta la paradoja Dulce esclavos Dulce árbol donde la vida empieza Con un peso tan dulce en su corteza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Desde la crucifixión hasta la muerte Transcurrieron tres largas horas Que fueron de mortal agonía Para Jesús Y de altísimas enseñanzas para nosotros Desde el principio Muchos de los presentes Incluidas las autoridades religiosas Se desataron en ultrajes y escarnios Contra el crucificado Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón A quien dijo Jesús Hoy estarás conmigo en el paraíso San Juan nos refiere Otro episodio emocionante por demás Viendo Jesús a su madre junto a la cruz Y con ella Juan dice a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo La acogió en su casa Después de esto Nos dice el mismo evangelista Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido Dijo Tengo sed Tomó el vinagre que le acercaron Y añadió Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu A los motivos De meditación Que nos ofrece La contemplación de Cristo Agonizante en la cruz Lo que hizo y dijo Se añaden Los que nos brinda La presencia de María En la que tendrían Un eco muy particular Los sufrimientos Y la muerte del hijo De sus entrañas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad y misericordia de mí Bendita y alabada Sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Y puesto en los brazos de su madre Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Para que los cadáveres No quedaran en la cruz Al día siguiente Que era un sábado Muy solemne Para los judíos Estos rogaron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y los retiraran Los soldados Solo quebraron Las piernas De los otros dos Y a Jesús Que ya había muerto Uno de los soldados Le atravesó el costado Con una lanza Después José de Arimatea Y Nicodemo Disciplos de Jesús Obtenido el permiso De Pilato Y ayudados por sus criados O por otros discípulos Del Maestro Se acercaron a la cruz Desclavaron cuidadosa Irreverentemente Los clavos de las manos Y los pies Y con todo miramiento Lo descolgaron Al pie de la cruz Estaba la madre Que recibió en sus brazos Y puso en su regazo maternal El cuerpo sin vida De su hijo Escena conmovedora Imagen de amor Y de dolor Expresión de la piedad Y ternura De una madre Que contempla Siente y llora La llaga De su hijo Martirizado Una lanza Había atravesado El costado de Cristo Y la espada Que anunciara Simón Acabó de atravesar El alma de la María Nuestra Madre Santísima Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Decimocuarta Estación Jesús es Sepultado Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo José de Arimatea Y Nicodemo Tomaron luego El cuerpo de Jesús De los brazos De María Y lo envolvieron En una sábana Limpia Que José Había comprado Cerca de allí Tenía José Un sepulcro nuevo Que había acabado Para sí mismo Y en él Enterraron a Jesús Mientras los varones Procedían A la sepultura De Cristo Las santas mujeres Que solían Acompañarlo Y sin duda Su madre Estaban sentadas Frente al sepulcro Y observaban Dónde y cómo Quedaba colocado El cuerpo Después hicieron Rodar una gran piedra Hasta la entrada Del sepulcro Y regresaron Todos a Jerusalén Con la sepultura De Jesús El corazón De su madre Quedaba sumido En tinieblas De tristeza Y soledad Pero en medio De esas tinieblas Brillaba la esperanza Cierta De que su hijo Resucitaría Como él mismo Había dicho En todas las situaciones Humanas Que se asemejen Al paso Que ahora Contemplamos La fe en la resurrección Es el consuelo Más firme Y profundo Que podemos tener Cristo Ha convertido En lugar De mera transición La muerte Y el sepulcro Y a cuantos Simbolizan Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Pequé Ten piedad Y misericordia De mí Bendita y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Triste y afligida Al pie de la cruz Amén Oremos Señor Jesucristo Tú nos has concedido Acompañarte Con María Tu Madre En los misterios De tu pasión Muerte Y sepultura Para que te acompañemos También en tu resurrección Concédenos Caminar contigo Por los nuevos Caminos del amor Y de la paz Que nos has enseñado Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén